Bueno, no digas, chicos, 30 minutos acá, yo me estoy insolando mal, hace mucho calor ¿Te querés rendir? Sí Bueno, entonces estos no serán tuyos No pasa nada, tranquilo, estas cosas se superan Tranquilo Esto puede ser una mierda, me faltaba mala idea jugar a esto Todo de una mierda, no quiero jugar más ¡Yo no voy a jugar! ¡Hola! ¡Somos Wi-Fi! Y hoy vamos a hacer un reto muy increíble, que se llama El último a salir del techo gana ¿Cómo el último a salir del techo? Sí, gracias El último a salir del techo gana mil dólares ¡Mil dólares! Perdón, el último en irse El último en irse es de este techo, pero van a aclarar que mirá el sol que hay ¿Cuántos grados estamos, bro? No, 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 30 grados bajo cero ¿Bajo cero? No, bajo cero, no, bajo cero Sobre cero Ok, somos los cuatro ¿Qué es eso? ¿Ya está? Ya la aguanta más No importa, vamos a hacer una presentación de cada integrante que va a participar Y comenzamos con el juego Ok, ok Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me conocerán? Ya soy Juan Pablo Torres Barbot Tengo 23 años Tengo un estado físico de la... Puta cero, ¿ok? ¿Por qué quieres dos mil dólares? ¿Qué vas a hacer con dos mil dólares? Lo que voy a hacer es llenar la hermosa heladera que hay abajo en la casa, ¿ok? Ok Pero para mí solo Le voy a poner un candado y voy a decir para Juan Pablo Barbot, ¿ok? Así que voy a aguantar hasta que el sol se vaya, hasta mañana, hasta pasado Para ganar esos mil dólares Hola, soy Giovanna ¿Y acá? ¿Qué? Acá yo voy a ganar, me voy a ganar toda la guita Con eso me voy de viaje, olvídate Me voy a Europa, de una ¿Europa? Escuchame ¿Qué? Si yo viví dentro de un ambiente de mierda acá Son todos pollos conmigo Sí, todos pollos Todos pollos Acá si me tengo que quedar a dormir en el piso, yo me quedo durmiendo en el piso No tengo drama, loco Me gustó Hola, yo soy Nathan Castro, más conocido como Nathan Castro Ah, no, ya no Bueno, tengo 21 años y quiero ganar mil dólares porque quiero llevar a mi futura chica a comer Porque acá en Wi-Fi no me pagan un peso en el señor Yago Cabrera Entonces estoy fundido, no tengo dinero y quiero ganar mil dólares Pero sé que los voy a ganar porque tengo un estado muy físico, un estado físico muy bueno Tipo, nunca fumé, nunca tomé, nunca hice nada de esas cosas Siempre tomé mucha agua y siempre fui muy deportista Entonces tengo mucha fe en que voy a aguantar hasta mañana las 24 horas Mi nombre es Yago Cabrera, tengo 22 años, soy el que inventó este juego Bueno, o lo robo, como ustedes le quieran decir Pero soy el que pone la tarasca y hoy no voy a dejar que nadie lo gane No, por algo me dicen Yago Cabrera Así que que comience el juego, que gane el mejor O sea, yo Ya salió la nueva colección de las botellas Wi-Fi Vienen de todos los colores y viene una foto autografiada por Yago Cabrera Son 10 botellas coleccionables y el que logré tenerlas todas va a ser miembro exclusivo de Wi-Fi Team Las pueden encontrar en el link de la descripción, dice botellas Wi-Fi Así que tú, que estás viendo esto, haciéndose el reto de coleccionarlas Bueno, no digan, chicos, 30 minutos acá, yo me estoy insolando mal, hace mucho calor Quedate quieto, Juanpa Yo quería decir que dacé como 5 kilos ya, te aviso 5 minutos, ¿sí? Yo me aguanto todo lo que sea, papu Aguanta todo Aguanta todo Aguanta todo Sí, dijo que son pollo Aguanta todo Aguanta todo Bueno, nada, si aguantas todo, ya acarrear el techo Yo también aguanto todo Aguanta todo Aguanta todo Aguanta todo Aguanta todo, seguro Aguanta todo La única mujer del caso de estar en el horno Aguanta Yo me puse el gorro para generar un clima, un ambiente, andanavieño, estamos en las fiestas, ¿se entienden, chicos? La verdad voy a hacer ejercicio ¿Vos qué vas a pedir para Papá Noel? A un enano, ¿tenés? Sí, acá tenés uno hace rato, clavado acá, no se va mal La posa de mojo que me hace sombra Where is it? Claro, está muy bueno Con razón, no pierda que más, yo te estoy todo traspirado, mirás acá, te estoy todo traspità pal ¿Por eso que qué piste para Navidad? Yo estoy regia ¿Qué piste para Navidad? Los mil dólares que me voy a ganar yo Y a mi? ¿Y a él? A vos no, a quien te quiera Noo, me ganaron, te rechazo La manera mentira como fue Un morre, era mentira Esta es la única botella de agua que hay para todos Es la única botella de agua Comen los negros clavos No te la tomes toda Mira yao, esta cansado Yo te he hecho ejercicio como un negros clavos Guardala para después ¿Esto vamos a guardar? No bro Guardalo para después Guardala Quedate igual la sombra Es buena idea la Nathan Es muy buena Al fin sombra Ahí va Me das el porcentaje de los mil dolares Negociado Dale cuando arrancamos Estamos en el cable atrás Ya estoy muerto Por silencio, gracias Paso la gorra al final de la estadía ¿Saben? Estamos en el techo Y hay muchos hoy Estamos en el techo Y no aguanto mas el calor Estamos en el techo Y los mil dolares son para yo ¿Para yo? No, para yo Juan Pablo Torres Barbo ¡Oh! 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 ¡El chiqui! ¡Vamos! ¡Competencia! El que llega a 10 primero se cae con los mil dolares ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No chiquis! 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 ¿Ahora? ¿Quién se quiere ir? Lo bueno es que estoy bajando de peso, estoy como en un sauna Hace mucho calor voy a buscar sombra de algún lado ¿Pero quién se quiere ir ahora? Yo no me voy acá ¡Mirá Juan! El chiquis ¡No! ¡No vayas gracias! Yo no tengo sombra No quiero mas hoy ¿Se le dijo? Dale, dale No, no, pero ustedes dijeron El juego se trata del último que aguante arriba del techo Yo estoy aguantando, no importa si estoy durmiendo ¡Aaah! ¡No! ¡SOL! ¡No! ¿Sabes como un murciélago o no? No vale la sombra No vale la sombra hermanos Si vamos a aguantar que sean todos las mismas condiciones Todo justo para todos Exacto Pero Juanpa parece que no le mueve nada el sol Yo estoy perfecto Estoy adelgazando, estoy como en un sauna El grata perfecto es un... Un orangután que te salió En grano de la calor me salió ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Eh! ¡Ah! ¡Buen! Pero no tienen el tiempo Tienen que pasar bien el tiempo Ustedes no tienen el tiempo Mi pregunta es ¿Se puede tener relaciones arriba del techo? Sí, donde nadie lo vea puede ser Claro Hay una toalla ahí No, no se puede salir No se puede salir No se puede salir Todas las ventanas están clausuradas ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Atención para todos los amantes del FIFA Y vos te gusta el FIFA ¿Jugás al FIFA? ¿Querés ganarte una skin? ¿Diamantes? ¿Las mascotas? ¿O cualquier arma de todo estilo? Bueno, ya tenés la oportunidad Solo tenés que ir al link que está en la descripción Que dice diamantes gratis Y automáticamente al entrar a la web Ya van a poder abrir el método Dale ¿Qué estás esperando? ¿Mil? ¿Dos mil? ¿Tres mil diamantes por día? ¡Tan explotar! El último salir del techo gana El último El último ¿Nata? ¿Nata? ¿Se van los dos? ¿Se van los dos? ¡Una! ¡Una! ¡Ah! ¡No! ¡No! Me voy a poner una garrapata de mi cuello Una mini garrapata Una mini garrapata Bueno, yo propongo ir haciendo cosas Arriba del techo entretenidas ¿Entendés? A ver, ¿cómo quieres? Como la producción tenés que venir Y traernos cosas Y hagan esto, y hagan esto, y hagan esto Ok, voy a traer muchas cosas Más dinámico papá Si no, estamos 3 horas acá No aguantas más ¿No aguantas más? ¿Quién quiere? ¿Te querés rendir? Si Bueno, entonces estos No serán tuyos Pueden ser de Jovi O de Natan O de la 10 Y menos que yo No aguanto más chicos, me cago No Eh, así nomás se la digo Quiero ir al baño No, miro que sea el techo pierdo Yo estoy lavando sol En un rato de mesaje en la remera Quiero ir al baño Te juro, no aguanto más ¿Eh? No, bro Bueno, acabo acá ¿Te vas a perder mil dólares? Cabo acá ¿Qué? No importa, acabo acá ¿Eh? Juanpa Juanpa, Juanpa, no ¿Arriba del techo? Juanpa No entiendo nada, Jovi, ¿tás menos pelota? Jovi también Mira yo nomás ¿Eh? No, mires Tengo mucha ganar Se están poniendo, o sea, bro Ya hace 32 Sí, ya está picante ¿Apa estamos hace cuánto? ¿Seis horas acá? Seis horas ya Ya está pasando bastante ¡Harto me tiene! ¡No! ¡No, Juanpa! ¡No, no! Juanpa, y ahora Arriba del techo Con calor y el olor a mierda tuyo Pero Juanpa ¿Qué hijo es? ¿Ya está? ¡No! El viento está para acá, eh ¿Qué? ¡Uy! ¡Dios! ¡Uy! No, Juanpa ¡No, no, no, no! ¡Uuu! ¡Jeje! Pará, Juanpa, y si no hay papel, ¿con qué te limpiaste? Con el calzón, boludo ¡Uuuh! Acá está pegado todavía ahí Son mil dólares, hermano No me voy a perder si nada más Pero Juanpa nos puede desintoxicar Mirá Mirá, Mirá, Chao 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 va a ser la estrella de rock Es un pelotudo Y ahí está cagado Calorio vaciéndose Y se le caguanza perfecto Te haces el concheto Y estás cagando arriba de... De acá, boludo De la terraza ¿Qué te pasa vos? Te haces el concheto y estás cagando Bueno, 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 bueno ¡Uuuu! Cuando entran uno, entran dos Se echando el piso ¿Qué? Pasas el trío ¿Qué? Entran tres La pelea, entendés las cosas La pelea, ok, ok Igual si tengo que cagar los zapatos no tengo drama ¡Uuuu! Yo voy a ganar la plata, eh ¿Vos? ¿Vos sos pollo? ¿Vos sos pollo? ¿Vos sos pollo? ¿Vos sos pollo? No sé, pero Juanpa Un poco de sol maíz es una hamburguesa gigante arriba del techo Yo quiero que alguien pierda, o sea, las probas No es que no Alguien que esté mal No, papi, vení a un beso No, nadie, uno va a tener que perder Y si no, vamos a hacer trampa para que pierdan Digo, y si no, vamos a hacer... Que pierdan automáticamente sin que el mundo sepa No sé qué va a pasar, no lo sé Como pueden ver acá tenemos un grupo de WhatsApp para todos los fans Es un grupo nuevo, renovado, en donde vos podés estar Querés ser parte, anda en la descripción, va a decir Grupos de WhatsApp Y ahí automáticamente tocó donde dice Abrir todos los botones ahí ¡Pum! Automáticamente vas a estar conmigo hablando por teléfono Por llamada ¿Qué esperas? Clica en donde dice la descripción Y te esperamos Wifi Team ¿Se está enfriando culo con el aire acondicionado? No Igual digo... ¿Qué estado físico que tenemos? ¿No? ¿Sabés lo que les podemos contar ya que estamos acá? Una vez con Juanpa Nos pusimos a hacer eso en un bailo y sin remera los dos Y la gente nos empezó a discriminar ¿Te acordás? Que me importa Como empezamos a hablar así Delante de todo el mundo Yo tengo una anécdota mía bastante vergonzosa Fue en un boliche Que me estaba cagando fuerte Fui cagando entre los boliches Fui cagando en el boliche Cagué con la diarrea fuerte Y los negros en la puerta Digo Ale gordo youtuber Salí para afuera Sos cagón Refirmá No, no, no Todo el mundo fumándome Yo cagando No, no, no Pasé horrible ¿Qué le pensé a Joey? ¿Estás bien vos? Si, está con un Nathan Mirá Joey Nathan Eh, chiqui Dale Dale, chiqui ¿Cómo vas a comer delante de los pobres que están ahí? Mirá Ellos pasan el tiempo juntos Se sacan los granos No sé qué hacen ¿Hablamos boludeces? Yo tengo que aprovechar bien el tiempo Igual escuché que estaban contando anécdotas ahí ¿Y ustedes que tienen algo también? Si, en estos dos días de experiencia Hemos tenido bastantes experiencias Ayer por ejemplo Nos fuimos, ¿viste? Con los Césiles Himalayas Carditos La lleve hasta ahí Mirá Dejate de verdoviar Dejate de ser ridículo Si te molesta Mirás para otro lado Contanos el dedo sobre el pene de Nathan ¿Aver? Contanos el dedo sobre él No tengo sobre él Pero tengo sobre algo que me pasó en Bariloche ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó, ah? En Bariloche había un pibe que me re gustaba El pibe todo marcado, alto, morocho, un bombón ¿Alto? Yo dije, este pibe agarra, chao, me da bomba, pero no, al pibe estuve tres días robándole, por favor vamos a irnos después del boliche, por favor vamos a irnos del boliche, el pibe estaba en el mismo hotel que el mío, a dos puertas de la mía que yo estaba, la cuestión es que cuando entro a la habitación, el chico no quería tener relaciones conmigo, Entonces le dije, falso, le dije, si querés vamos a bañarnos, para que estés en situación, viste armonio, situación, bueno, entonces el chabón, yo estaba, estoy acá, así estaba y el chabón estaba atrás mío, y le digo, sacate el boxer, no pasa nada, ya estoy en bolas, Entonces el chabón se saca al boxer, y cuando hago así, así hice, era un dedo chicos, era todo el chabón marcado, era un dedo, y después, no, Se pudrió todo, se pudrió todo, no queremos que cuente más, Hasta ahí, al otro día agarré, le conté a todas las chicas del hotel, y el chabón no, más, y así fue como, suistemente, ese chico, se suicidó, Va a recordarme toda su vida, pero bueno, un dedo chicos, un dedo chicos, un dedo, acabo de hacer la primer trampa de juego, Me asocié con integrantes del equipo, grababa Juan Paella, Nathan, Nathan está durmiendo, pero mirá, La beso, la beso, la beso, la beso, la beso, Nathan, Nathan, La beso, la beso, amigos, se besaron, así son estas dos personas, así son estos dos, Nooo, Nathan se durmió, y no aguantaba más, Yo estaba aguantando esto, solo por vos, solo para llevarte a comer, Él lo dijo en la presentación, no pasa nada, tranquilo, estas cosas se superan, Tranquilo, Estos juegos son una mierda, Fue tan mala idea jugar a esto, Es todo de una mierda, no quiero jugar más, ¡Yo lo voy a tomar! Así fue como, ¡Perdió una gata! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo vi! ¡Uno a menos, señores, señores! ¿Eh? ¿Se ven en serio? ¿Hay algo? ¿Seguro? ¿Sí? Yo vi como un beso, ¿no? Yo también a ver, replay acá Besatres Besito ¡Enano! ¡Modo Diablo! ¡No! ¡Que siga el juego! ¡Siete hojas después! Sí, amigo, pero ya fue frío, porque ya, o sea, noche Sí, pero yo estoy solo, mirá, yo sos ahí, todo el tiempo rotado ¿Sí, amigos? O sea, hace un poco de frío, pero como estamos en verano no hace tanto de frío Lo que sé es que no voy a perder, me negra yo a subir ahí ¡Hola, señores! ¿Cómo andan? Amigos, pregunta. ¿Alguno va a querer bajar de techo? Porque ya sigue la noche, murciélagos, elefantes, dinosaurios voladores. No lo harás para nuestro casamiento. No, para mí son. ¿No recuerdas a Nathan que se fue? Nathan chiquito se fue para el... Es un boludo, me le dio a real una. Bueno, ¿qué hacemos? Dale, hay que negociar quién se va. Mirá, yo le digo, si uno se va ahora... Si me das 500, puede ser que me vaya. Uh, a ver. Tánctica emocional. No decide porque ya estaría perdido. No, no, entonces no hay chance que no haya. ¿Y Juanpi? Piedra para petijera entre los tres, que el pierde se va. ¡Ah, no! No, casi se va. Casi se va. ¿Qué? ¿Qué? Piedra para petijera entre los tres, que el pierde se va. Dale. Uff, me encanta, me encanta. Ya, 3, 2, 1. Piedra. Para atrás. Para atrás, porque si no... Sabes que... Que me toca. ¿Por detrás? ¿Por detrás? ¿Vos o vos? Cero por detrás. Le gusta por detrás también. Bueno, atrás, todo atrás, todo atrás. Uh, qué bueno. 3, 2, 1. Piedra. Dale, boludo. 3, 2, 1. Piedra, papel de tijera. ¡Vamos, pará! ¡Vamos, pará! Llega, dale, dale. 3, 2, 1. Espera, petica. ¡Pack! Dale, 3, 2, 1. ¡Dame, no hay cosas! Esperá. Dale, boludo. Si, así, 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 así. Acá se... Dale. Piedra, apelé la tijera. Nadie. Piedra, apelé la tijera. ¡Como que nadie está ganando! ¡Uh! ¡Chao, chao! ¡Uh! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Te vas! Pasa con mamá. Fue un lío pa' la mierda estoy. ¡Ahí 600 acá, eh! Me estás cagando pa' la mierda. ¡Me querías cagando! ¡Me querías cagando! ¡Me querías cagando! ¡Me querías llevar patrocinco! ¡Guarda, guarda, guarda ahí! ¡Te amo, amigo! ¡Te amo, disfrutalo! ¡O no! ¡Disfrútenlo! ¡Chau! ¡Sí! ¡Quedamos! ¡Quedamos juntos! Yo voy a ganar. No, yo voy a ganar. Yo voy a ganar. Estás confundidísima. Confundidísima. Yo voy a ganar. Yo vi... Estás hablando con la reina. Bueno, escuchame una cosa. ¿Qué? ¿Cómo podemos solucionar esto? No sé. Yo voy a ganar. Te dejo los mil dólares y pasamos una noche romántica. Nochecita, ¿viste? No hay nada. Dos. Podría ser. Champagne, vela, jacuzzi. El mejor telo. El mejor del mundo, amiga. El top. Te lo juro, el mejor. Te doy los mil dólares y el mejor telo del mundo. Bueno, podría ser. Podríamos negociar. Eh, dale. Es ahora o nunca. ¿Sí o no? Son las días de noche ya, amiga. Ya está. Ya está. Ya tenemos que irnos. Me quiero ir a dormir. Me estoy grabando todo el día. No, pero... No. ¿Por qué no? Porque perdería, teóricamente. Uh... O sea, no valen mil dólares de Juan. ¿Sabes qué? ¿Vos me querés? ¿Me querés a mí cagar? No, 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 no. Estás hablando con mamá. Mamá cagadora estás hablando. Vení. ¡Madre! Cagadora. Hacemos esto. Vamos 500 y 500 y nos vamos los dos, ¿te parece? No, 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 no. 500 y 500 y nos vamos los dos. Yo me gano los mil. Los mil. Taca, 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 taca. Bueno, si querés seguir luchándola acá afuera, no sé qué más querés hacer. O sea, no. No hay más nada para ser. Tener una caña de pescar y pescamos. No sé. ¿Cómo se pescara? Queda mi alma, bro. Pesqué un resfriado ya. Dos mil dólares. ¿Sabés cuánto es? 60 mil pesos. ¡Uy, bueno! Me puedo comprar un auto a mil pesos. ¿Qué auto? Un fitito, el 95. Sí, un fitito y sí, sí. Qué auto de mierda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, bueno. Bueno, bueno. Bueno, está bien, está bien. Hacemos una cosa. ¿Qué? Está bien, está bien. Me ganaste, me ganaste. Vámonos, ya está. ¿Estás contenta? Sí, no, va a perder, señores y señores. Va a perder Juan Pablo Barbot. ¿Se va ahí? ¿Se va? ¡Vámonos! ¡Vámonos!